El cabrito primeramente debe ser un animal criado un mes, una semana máximo que nunca le haya probado una pizquita de hierba, de alfalfa, de nada que sea pura leche de la chiva entonces nos iniciamos a ir en una fondita ahí al otro lado de un Pancho Solís que se llamaba La Escondida hace como unos 70, 60 años y lo preparamos con el mismo jugo de cabrito como le digo, sin ningún condimento lo metemos al horno con poca sal con su jugo nada más y eso es todo queda sabroso pues sí, yo tuve la oportunidad de atender a Felipe Calderón y mucha gente, hemos mandado cabrito a Estados Unidos mandamos cabrito para México a mucha gente lleva cabrito el de nosotros según me dicen que el cabrito de aquí que preparamos aquí es más sabroso que el de Monterrey es más sabroso que el de Monterrey